Estaba con la mano de los tigres aquí de una vez. Si no coges el agua y nadie, no te metes en el casco. Hay algún artista aquí, mi hermano, un nuevo talento, que tiene ya mil views y ya creen que tienen millones. Hola, ¿qué tal mi gente de Bocino Urbana Mundial? El Pum, donde todo suena. Ya nos contactamos con un artista que está metiendo mano aquí en Quitasueños. Estamos por Quitasueños, el mango, en la cabra específicamente, ubicando al farol. Vamos a llegar a donde él, en su bloque, que ya hablamos con él, a ver cómo está todo esto por aquí en la zona. Vamos para allá. Vamos para allá, está bien encendida para acá. Wey, que es lo que es, tigres. Wey, wey, wey. Dime a ver, dime a ver, que es lo que es, tengan todos pa, pa, pa. Dame un poquito, dame un poquito ahí. Dime a ver, vinimos a resolver contigo, que es lo que vinimos a meter mano, en la entrevista, tú sabes, el boom. Tú no sabes cómo que me dicen, mami, el farol, yo siempre estoy encendido. Vea ahí que tú estás con la maná de los tigres aquí, una vez. Yo empiezo hablando con el corte, eso como lo busco. Háblame de ello, es que lo que es, háblame. ¿Cuál es tu nombre, hermanito? Dime a ver. Oh, yo soy el mexicano. El mexicano es el burro. El buzo alrededor, que la ponen a la boca de chistra. Oye, esos son artistas, ¿qué es lo que es? Michael Boy, el chamaquito que va a prender la calle feo, pa' que estén claros. Michael Boy, yo el Lima, Lue, la volanta 02, Caldito Califo, Caldito Califo, Caldito Califo, oye. Háblame, háblame, ¿qué hay que meterme otro hombre? El chamaquito son unos 15. Dale en revés. ¿Cómo te sale más tinta, todo? Wellington. Y el Wellington. Bueno, Wellington, ¿qué o no es? ¿Cómo es tu nombre menor? Está asustado, hermano. ¿Qué es el nombre, papá? Dime a ver, papá, yo vine a hacerte la entrevista aquí, dame a ver, tú me vas a llevar, ¿qué es lo que? Oh, yo te voy a poner a recorrer mi bloque, para que pueda que lo que. ¿Vamos a bajar tu bloque? Oh, pero vámonos, yo no tengo gente, para que tú vayas. Yo no mando un mostario, porque es obligado. Ya. Vámonos, Robert, vámonos, vamos a llegar por aquí. Bueno, vamos, bueno, vamos. Bueno, acá, pues yo como que te he visto a ti. La vuelta, el farol, la vuelta, el farol. Y tú lo crees, la van dejando ahí. Venga, ¿cómo es que tú te llamas? Yo te he visto a ti, en otro lado. Yo no tengo un poco, mi loco. Vamos a hacer la tinta, el bailarín de todos los lados del movimiento. Toma, coño, con este tigre que vende mano. Oye, en todos lados me siento malo. Toma, negro de embok. Tú eres duro, ¿oíste? Oye, en el farol, que el farol está todo. Ya. El que la prende. Dale luz a esta gente, porque vean que lo que es. Que lo que es. Tienes tu circuito aquí, de lavado, de toda la vaina. Está claro, pero la prende, déjale, voy a la vaina. No, aquí, oye, hasta yo mismo vengo entre la vaina y tiro mi la vaina de motores aquí, llévate de mí. Claro, claro. Aquí se lava motores, lo que tú quieres. Y tú tienes que traer la jipeta tuya para acá. Y le damos. Cuando yo tenga la jipeta, yo te aviso. Ese está en camino. ¿En camino? Te voy a caer atrás, a ver si me cae algo ahí, nadie sabe. Oh, no, nadie sabe. Tú sabes, tienes que bailar los bultos. El agrobloque aquí en Quita Suárez. El que la prende, los bultos. Estamos con el farol, la tibos. Recorriendo el área, no hay que darte mucha luz. Ay, mi madre, espérate, hay que comprar algo. Venga, vamos a ir con eso, que yo tengo que beber algo antes que me muera aquí. No, 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 no. Está bien, si tú te la hagas de alguna pregunta, tú no vuelvas ahí. Igual de todo el mundo. Ya lo di la roja. Claro, es así. Nosotros somos chamaquitos. Lo he apoyado al farol. Lo refresco. Es el chamaquito que se va a poner. Luego que llega, te quita sueño para el mundo, ¿eh? Obusto. Fue la mala. Algo. 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 Pásame algo a mí también. Acá. A ver, traheme. todo el mundo ahí eso esta cosa es bien vamos para allá pero no están ahí vamos para allá se le va a moler no mucho recorriendo el área hay mis manos oye pero este es un cosa es una vaina mariana no, muchachos, tu es un bobo todos los tigres están ahí conmigo por eso está clavado por eso se clava no, eso está todo esto es una zona esta es una zona tranquila Chilindrina y aquí están presas no, no hay nadie aquí que bobo hey mira los muchachos no hay nadie 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 mira los muchachos ay mi madre este es el bloque de nosotros esto es la sueño vamos a seguir recorriendo mira a mi madre aquí ahí está parece que voy a hacer la entrevista esa es la madre del pájaro la madre de esa vinencia usted está agudillosa de su hijo ese talento nosotros vinimos aquí seguimos caminando vamos aquí ese muchachito está metiendo mal no hay nadie 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 esa es la familia esa es mi hermanita un saludito ahí mira ahí ella está en mierda vergüenza no hay nadie ella me dice no manita yo voy a hacer un buen galino ahí vamos mira mira agárralo 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 voy a hacer el palo me ha ido con el palo y todo la te hace otra una una otra 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 Me puede volar, no lo vas. Esa es la que me crees. Esa es la que aprenda. Bájalo ahí, bájalo ahí. No, espérate, espérate. ¡Millate! ¡Pero venga acá! ¡Vámonos! ¡Y la vi! ¡Y la vi! ¿A dónde está? ¿La qué? ¡Y la vi! ¡En el casco! 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 ¡Si no coge la vi nadie, no te metes en el casco! ¡Vamos! ¡Y la vi en el casco! ¡La Palacia! ¡Párense ahí! ¡Pero ¿qué? Están corriendo la gente, espérate. Hay que sacarla. ¡No! Espérate. ¡Dale a Lula, Palacia! ¡Vamos! 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 ¿Cómo la va? ¡Predice! ¡Lo encontramos! es así es fue negro hay que dar la mucha luz esa es la gente que yo busco este es mi área, este es mi blog dale tu bello yo estoy en claro de todo yo estoy en claro de todo pues el nombre tuyo 22 me dice hermanito y el otro ya que lo que la palacia la gente del blog la gente del blog la gente del blog los chomaquitos que la prenden aquí abajo del puente me encanta mucha luz me encanta mucha luz con un blog que entendí metelo para acá ella si no es de gente como te llamo hermanito bacanin 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 que ya tu sabes mas bacano de cualquiera espérate espérate ap Palace ap dulce espérate 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 v v ven estudio en el teclado de oro Muchos quieren matarme Pero soy inmortal Aquí nos vamos y nos ponemos truches y peleamos todos A ver, vamos a ver el parón que nos queda ¿Cuál es tu nombre? Suces No, muchas veces le doy su galleta Como se pasa conmigo Ya habló, ya le quedó El parón, su madre, cuidado El parón, además Espérate Vamos a seguir rodando Oye, le di una vez ¿Qué lo que haces, hermano? ¿Qué? Le di el pincel, le di una vez Ay, mi madre Ya lo tengo Ay, mi madre Es verdadero tour Por que te sueño decir ¿Qué es lo que? Uy, solo hay que ver mucha luz ¿Qué es lo que? Sí, mi madre Oye, pero acá hay carolina ¿Qué es lo que? Porque aquí tú tienes un juguero Todo el mundo te apoya aquí Sí, no, porque hay dos humanos ¿Tú no estás pegado, güey, por acá? De casualidad Encendido, encendido No, porque yo te voy a decir la verdad Hubo un momento que yo me detuvo Por andar calibrando en el motor Yo había dado banda a la música Como que él dice Para andar calibrando Y tú sabes de que es un juguero Pero yo creo que tiene el apoyo De todo el mundo Aquí no va a caminar Ni ese encendido Por esta zona Bueno, yo soy el joven que la prende Y yo soy el farol Que la prende, niño No, pero está bien ¿Qué es lo que? El Rey de la Menor El quita suyo Mera, mera, mera Peseado, mera Mera, mera No hay un camarazo ya El Rey de la Menor El Rey de la Menor ¿El nombre es tuyo? Líder Plomo El menor de Jaina El Líder Plomo Está presentando Ahí vi que le está frenando Aquí el farol De una vez ¿Qué es lo que? ¿Cómo se va a hacer de una vez? Vamos a hacer de una vez Para que lo haga lo que? Vamos a ver Vamos a escuchar Vamos a escuchar Tienes que no va a tirar una pista Para que yo escucha A ver Aquí hay un líder Y toda la vaina De una vez Hay una vaina pura Y ven ahí Otra vaina Una vaina pura Siempre es el de Oye, creo que tienen que apoyar Lo que lo está poniendo Poyendo los nuevos talentos A todo el mundo No debo que al chique El buzo le dé Vamos a ver 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 Hola, ¿qué tal mi gente? Estamos aquí metidos En el bloque del farol Metidos ya te vi en la rumba Todas las vueltas que dimos Nos di en un tour En Quintasueños Que si no conocíamos el bloque Conocemos de más Ahora estamos aquí Con el farol Vamos a meter manos Vamos a hacerle Un par de preguntitas Tú sabes Vamos a poner las cosas O cosas De esto Farol Vamos a hablarte De una vez Del principio Háblame de Quien es el farol Artísticamente En la música En su camino Cómo va la trayectoria Del farol Háblame de eso Oh mi loco Mira La trayectoria mía En verdad Ahora mi mente Está un poquito detenida Pero ya yo voy a Ahora correr Ya igual que antes Porque un momento Del farol Era en verdad Una vaina Cuando el farol Llegaba era un bobo El corre-corre De una vez El juidero Igual que ahora Que yo voy a empezar Ya tengo como Tres proyectos Tengo como Dos proyectos montados Y como Cuatro proyectos más Con Tú sabes Un par de feature Y de ahí para allá Vengo haciendo Un par de canciones Yo solo Estaba aquí Estaba aquí Estaba aquí Tú eras Sí Por andar calibrando En el motor Niño Ay Andaba Era que estaba Puesteado Todo el tiempo Quien es loco Pero tú sabes La menor No, no, yo me voy con el farol No, que si o que Yo me llevo del gusto Llevando menores Para ir para acá Calibrando Diga que yo Llevando menores Ah, por una pregunta Yendo por ahí Por ese punto ¿Qué tú haces Aparte de la música? ¿Qué yo hago? Para saber Porque la gente no sabe No me conocen al farol La música Es la tita Que yo creo Que suena Pero Sabes que uno siempre Tiene su cosa Porque no está el tiempo De la música La música No, maestro ¿En qué tú te buscas? ¿Qué tú haces? Oh, yo brillo carros Yo soy brillador de carros Y profesional Así es como tú me ves Yo brillo Porsche Es más, yo la he brillado Hace que vicino Yo le he brillado La jipeta La cheroqui blanca Hace que vicino ¿Dónde que tú bregas? Allá en el En el En el día y medio ¿Por el día y medio? En los kilómetros Para allá arriba Ah, pero una buena En la independencia Ya tú sabes, claro O sea, que nada más No es música, ¿verdad? No, nada más música Tú sabes que uno tiene Pero y cuando tú andas Calibrando ¿Qué es lo que? Con las menores Tú sabes Oh, ¿cómo te digo? Cuando yo andaba calibrando Yo agarraba un suponer Los fines de semana Yo me echaba en el taller Me echaba un suponer Diez mil pesos Yo lo que agarraba Me ponía un flow Me andaba a lavar el motor Vámonos Vámonos en goma Calibrando Y en fanfarría Para allí, para acá Y corre, para acá Con razón Es que las manos Se quieran ir contigo Me lo digo yo Entonces después No, eso no está Muchacho Andar calibrando Que sí, ok En verdad Uno se funda De mala manera Cuando uno no sabe Pero ya es porque Uno aprende Y ya uno no Andar jodido La vida te enseña Sí, no En verdad no es bueno Andar calibrando Porque yo me he dado Piles, traiones Piles de rampli Llévate de mí Eso no es bueno Andar en una goma Calibrando Y mejor darle banda a eso Yo quiero conocer De tus inicios Cuando tú te proyectaste Yo me gusta la música Quiero cantar ¿Comenzaste cuándo? ¿Desde cuándo está El farol cantando? No, yo del tiempo Estaba cantando Desde los siete años Desde los siete años Desde más pequeño Lo que pasa Que todavía Yo no tenía reconocimiento De los que eran Un estudio Ok Yo grababa Con un amiguito mío Ponían una pista En la computadora De chamaquitos De chamaquitos Y ponían La grabadora En el celular La grababa Y de ahí Nosotros no escuchábamos Nosotros mismos Y de ahí Conocimos un tal tipo Por ahí Que no voy a mencionar Ese mamá ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, no voy a mencionar Un tipo por ahí Vico Flow ¿Cómo Vico Flow? Tú no sabes No sabes Ah, pero Yo no sabes ¿Cómo Vico? Oye Te voy a montar Esta que está hablando Por ahí Te voy a montar Por ahí Hay un tema Por ahí Que sonó Paró Y con otro Tío Autoponente Que sonaron Luego que tiraron Al Vico Como tú estás diciendo Que Vico Flow Que el Macho Flow Exactamente Dime 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 Habla Dime ¿Qué pasó ahí Con eso? No, porque yo ¿Qué es lo que pasa? Yo en verdad Mi primer Mi primer proyecto Yo lo salto fue con él Cuando yo estaba Chamaquito Menorcito ¿Cómo cuántos años Tenías más o menos Yo tenía ahí Era como 13 años Entonces Unos amiguitos míos Me dijeron No, yo tengo un paro mío Que tiene un estudio Y nos llevó Para un tal DJ Teni Y oye Ese tipo Ni siquiera uno Ni le invitó Para que monte la voz Y dije ¿Para qué grabar con uno? Como yo en verdad Estaba poniendo Pila huevo Para grabar Porque en verdad Uno no Es su primera vez Para grabar Muchacho Y él me dijo Dime Ven a ver Como tú lo vas a hacer Menor Y le digo ¿Cómo es? Y empezó A vocionar el micrófono No, no Que si yo qué Dice Nos vamos a desacatar Vamos a un coro Con pila de mujeres Y vamos a un coro ¿Ese fue lo inventemos? Él agarró Montó esa voz Y en verdad Dice Para que yo la haga igual Como la está haciendo Agarró y dejó la voz Y ahí me invité El tema salió con la voz de él Válvula Miércoles De ahí salió el bache De ahí yo monté un proyecto Eso fue El Oye Oye Que en verdad Eso fue un palo En que está su año entero Que el proyecto En verdad Rompió de a duro Hice pila de fiestas Y me busqué Parle menudito Con ese tema ¿Dónde fue eso? ¿Dónde lo hiciste eso? Ese proyecto Yo lo monté con él Cuando yo fui a buscar El proyecto En verdad Él quería Como entregame el proyecto Como se le daba A su maldita gana Porque él canta Y graba también Puede ser quien fue Con el macho Sí, exacto Entonces Me va a entregar un proyecto Me va a entregar un tema Me lo quiero entregar Como se le daba A su maldita gana Un tema mi loco Mira Que la pista no servía Ni nada Pero tú dices Que lo yo Y eso no Pero espérate Pero oye ¿Cómo fue? Eso no fue así Después fui yo Que le dije Que haga esto Y esto Y esto Y ahí el señor No le odio Que primera vez Que él tiene problemas Con gente Yo le dije Mi niño Es que la cosa Yo te estoy pagando Mi cuarto Entonces tú tienes Que hacer la cosa A mi manera No a tu manera Ponmele el tema Ponmele ese saco Ponmele esto Y esto Y esto De ahí que bien Comienza la tiradera Entonces Pero como quiere el tema Exacto Entonces de ahí Como quiere el tema Fue un bache Porque el tema Pila de gente Me decían a mí El DJ no te ayuda Pero en verdad Rompiste durísimo Con la letra O sea que Esa música No sonó más lejos Porque Por el mimito ¿Tú estás diciendo Que él le atrasó a él? No, chaval Ay, ay, ay ¿Tú estás seguro? Oh, oh, mi hermano Y de ahí ese tigre Yo oí que la gente Me decían Dicen que no Fulanito anda diciendo Por ahí Dicen que me daba letra a mí Dicen que dame letra a mí ¿Tú estás como loco, maestro? A mí, dame letra Bueno, yo no sé En ese sentido Te puedo decir Que pues Se te fue la luz Se te fue la luz No, pues Estás agriando Está bien Cándame un pedazo De ese verso Que tú le montaste A él ahí De esa tiradera ¿Qué es loco? Coño, escuchaste ¿El de la tiradera? Sí, a ver, a ver Conmigo ni vente Para que no me canten vente Mi caco ya está caliente Estoy fogón con el teniente Para que mande Para que diente loco Por más tú no gente Tú eres loco Quince, ponte el cinturón Para ver si tú me aguantas Vienes vuelto de un ciclón Arrancando tú la mata Y cualquiera te maltrata En el mango A ti te tratan Como una maldita rata Y no hubo respuesta Para eso Bueno, maestro ¿Y qué va a contestar? Y tiene letra Para contestar una vaina así ¿Qué va a decir? ¿Y qué va a responder? ¿Qué va a responder? Lo que le queda a él Lo tengo a decir ¿Y qué es para los que me ganan? Y es más Para que tú veas Que no tiene Oye, no tiene ni valor Hay par de chamaquitos Hasta este mismo chamaquitos Me lo puso a mí A tirarme y de todo A otro En los doce En los doce En los doce A Morenito A Morenito López Tú sabes Morenito López Me lo echó para atrás Le de lo de él Le de lo de él De lo de él Pero que yo no andé en gente El que la pone El que tiene un moño De todos los colores Yo no andé en gente Yo arraso Yo arraso con todo hoy ¿Estás con todo? Yo mentiré Maestro Llévate de mí Esa gente me vive en mí Esa gente Oye Escriben un tema Oye como Conmigo en la mente No, pero así Ah, pues con demás Que tal Pero Conmigo en la mente Dice que la trayectoria Ya no siguió Porque a ti te paran Por este productor Entonces Chacho Mi hermano Y hay el problema Oye el problema Para que tú veas Y la gente Senta mal agradecida Ese tipo Oye lo que tienen Que entender mucho talento Porque yo tenga Un inconveniente contigo No, verdad Tú no puedes poner Al amigo tuyo También Diga que se viene Conmigo también No Entre tú y yo Entre tú y yo Hay pilas de menores Que me han dicho Diablo Me gustaría grabar contigo Pero que yo estoy haciendo El de temas El de fulanito Entonces Si fulanito se da cuenta Que yo grabo contigo Fulanito se va a quillar Fulanito tiene cuarto Fulanito tiene nada Fulanito tiene ¿Qué es lo que tiene fulanito? Ah, pues con demás Ah, pero Pero yo no entiendo Que es lo que dice conmigo No, no, no Las cosas no caminan así Vamos a meterle música Y vaina Vamos a hacer música Y sin Sin demagoya Ni nada Sin demagoya Pregunta si él se sintió Cuando él cantó ahí Él se sintió Ahora, ahora Ahora tú pregunta Si el farol se sintió Cuando cantó Hay que preguntar A los que tuvieron ahí Yo freno Con seguridad No, no, no Yo te dejo Maestro Pero hay pruebas Hay video Y el que me grabó Ese video Fue Te digo ahora Entonces Como te sigas diciendo No se pueden comparar Tienen un sistema Loco Como así A lo loco Yo no estoy en tiradera Con nadie Esa tiradera Ya yo la hice La solté con la fragancia Ya yo la había soltado La tiradera Ya porque ella estaba hecha Por la tiradera Yo no la iba a soltar Este mismo chamaquito Me aconsejó Me dio el farol Eso no está En tiradera con gente Ya yo la solté Porque ella estaba hecha Y el dinero estaba invertido Ok Por eso yo iba a borrar esa vaina Yo no Dime tú Pero yo Que aquí todo el mundo te apoya Incluso mira tu madre Que está por allá La voy a invitar Venga acá para acá Pase por aquí La madre del farol Oye, qué bobo Qué bobo Que veo que todo el mundo te apoya Aquí Veo que este mundo está contigo ¿Cómo está usted? Bien ¿Cómo es el nombre suyo? Marisa 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 Háblenme de su hijo Háblenme de él Porque nosotros sabemos ¿Cómo usted lo ve En eso de la música? ¿Qué usted piensa de él? Que él canta Que él vive en eso ¿Sabes que eso Mucha gente lo han tomado Como que puede ser malo Puede ser bueno ¿Cómo usted lo ve? Bueno, usted sabe La envidia existe Siempre yo pido a Dios Que Dios que me lo cuide De gente mala Que deja de calibrar Que deja de calibrar Claro Nosotros mismos Nos siguió en el recorrido Estero ahí Dándole apoyo a su hijo Eso es bueno Porque cuando a veces Uno se para Sin los caminos Y que no Porque si no Damos el apoyo a la familia Es de ahí que comienza todo Cuando uno se siente apoyado Por la familia Y tú Agradecido con tu madre Sí Es verdad Y a tu hermanita También andaba por ahí Se pone Que se pone Para lo del Para su taller Y deja la mala juntidad Porque la juntidad No se deja Nada Aparte Talento nuevo Aquí Porque Tienen un sistema Que yo no entiendo Mi niño Llévate de mí El sistema De estos menores Yo no lo entiendo El sistema De estos menores Quieren como un suponer Como que Como te digo Como la gente Engurriosa Que ellos nomás Quieren para ellos Solo Nomás Quieren grabar Y como que Suponer Tú me envías un proyecto Fulanito Mira yo grabo Ese tema Y no lo ven Ni nada Dicen No está duro Pero no ven nada No apoya No es nada Entonces no apoya No hay apoyo En ningún lado Por eso Que Quita sueño Todavía no salió Al aire De un artista Diablo Que digan El lo Mira Pero fulanito Está pegadísimo De donde se ve Diablo De Quita sueño De metió En Quita sueño Y yo creo Que hay un sitio Que tenga Más nuevos talentos Que aquí Aquí hay muchos nuevos talentos Por ejemplo Mira los que están aquí mismo Tenemos varios nuevos talentos Música Vamos a escucharlo Incluso Vamos a escucharlo Ustedes mismos Cantando Hay un par de veces ¿Tú te lo dices? No Ellos van a romper Yo quiero escucharlo Ahora cantando Hay un par de pedazos Oye Yo 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 Raca 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 Pariguayo Yo era un panadero Ahora parezco un empresario Voy a ser leyenda Está escrito en mi agenda Ya que no le interese Lo que haga Que se ofenda Cuando tú matas De la mata Que tú matas Y la mata Que tú matas Y la mata Que te mata Si caro en calle Pana Yo sé que me sale Soy el nuevo talento Que tiene prenda en la calle Hablo con par de artistas Me dejan esperando Está bueno que me pase Porque tan duro Rapeando Yo sigo haciendo Lo que no quieren Que haga Y hasta lady Que escucho mi música Se quedó caga Siempre con mi pito En la guardia Y mi cuchillo Pásele Eso es pendiente El que me corra Vinagrillo Es a dos mil Que está corriendo Mi corillo De aquí Pa domina Lo Está loco Tú está loco Yo 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 Donde llegamos Dicen Llego la para Porque bajé Con un flow Que tu bebé Queda frustrada Mi talento Está creciendo Más que el culo De la mara Si te pleno Con mi coro Te la voy Pese la cara Tú compraste Tu motor De la mara Te falta la parada Dime Tu sonido Donde está Y oye Y oye Tú ves eso Que él estaba cantando Ahí Espérate Tú ves eso Que él estaba cantando Ahí Eso fue Que él tenía Envenenado Eso fue Una tiradera Para mí mismo Para mí Yo no le paro A nada Porque No Espérate No Porque Yo no tengo Que llevarme De eso Si él me vive A mí Yo no tengo Problemas Con eso Es de lo mío Por eso mismo Yo lo jale Que yo Le quiero Demostrar Que yo No tengo Nada Con nadie Ok Estamos aquí Apoyando Todo el mundo Exacto Estamos apoyándonos Todo el mundo Y no andamos Dí que dí que dí que no Con fulanito Dí que te tiró Que me importa A mí que me tiró Yo lo jalo Hasta lo llevo A dormir para mi casa Ya Amistad Rompe el otro Rompe el otro Ya eso no es nada Porque nosotros Tenemos un proyecto Durísimo No de Boca Chica Melcoibol El Buso RD El Paro El Music El Pippi Brian Morenito López Ese mismo Tú suspites Y par de chamaquitos Nuevo talento Que los metimos Así Porque nosotros Apoyamos a la gente No de Boca Chica Que no es el talento Que tenemos tonto Que lo que Oye como que dice Tienen que dame Banda larga Ya que la de ustedes La vio corta Mi letra parece en droga Y tu caco No la soporta Demasiada versatilidad Patuestamente corta Hablaron de tiradero Un cangrejero se reporta Va a amalgame Rapero malo No puede frontearme Durán tres años Escribiendo Y ni así No te pueden dame Mientras yo vaya al lápiz Dime quién puede llegarme Si me escuchas Se chocan de la pareja Los de un derram No te confundas No No te pongas loco Que yo no soy de calle Pero si fuerza ejecuto Con el de computado En el bájame de computado Y si tu jeba esta puta Fue por que me puse puto Coño Ay mi madre Oye como que van bajando Oye como que van bajando Oye espérate la macota La macota también Que lo que es Dale dale macota Lito Calife Oye como dice Aguanta Que llegó Calife en la volanta No hay cloche que soporten Los cambios de esta palanca Tu quieres comprobarlo Es que te lo conoce Tranquilo Y si te damos Te cuesta trescientos Y no te levanta Mi garganta Y es como Mike Ward El que está pesado Y lo veo como hormiga Por eso lo voy a pisar Y que tú no me vas a llegar Claro bájate duro Con un solo bajo a mierda Le tiran a la macota Y le salió un diccionario Con mi letra más pesada Que siete grandes en un gimnasio Mi letra son maniática Porque yo soy maniático La monto La desmonto La empañe Y eso es tápico Típico Tú te atras Tú te en estado crítico Frené con el cenicero Y se me fue en vómito Ay mi madre Un palo con el vómito Balsa gestita Balsa gestita Mucho talento Mucho talento Mucho talento Mucho talento Tiene como vergüenza Yo dice Ustedes lo que son Doble cara Bajen para el bajo mundo Para sacarlo con mi espada El talento que ustedes tienen Con el mío no se comparan Hablando de pistolas Donde ninguno disparan Paran Quítese de medio Paquetero No me desenfoque A mí háblame de dinero Soy dominicano Y facturo con mi extranjero Tu flow está de loco Y el mío de viajero Ay mi madre Uf Uf Oye Artistas por todos los lados Que tenemos aquí Talento en todos los lados Aquí en Quitasueños Oye De bocina urbana Bobo De bocina urbana mundial De talento Mucho Oye Dile a la gente A tus redes sociales Pa' que te sigan Cualquier vaina Oye Están claro de mí A mí me dicen El Farol Music Pero en mi canal de YouTube Tú me buscas El Farol Music En Instagram Estamos con otros muchachos Michael Boy Y el Buso RD Y un 3D muchachos más Entonces Venimos duros En verdad Venimos rompiendo Pero Tengo un proyectito Artistas hay Muchos hay Muchos hay Muchos hay Muchos hay Muchos talentos buenos Entonces Los talentos de aquí Yo quiero decirles Mis niños No se llevan No se llevan de gente Trabajen Con 100 mil views Con mil no se llega Con mil no se llega ¿Y a dónde? Tú puedes llegar a la esquina De tu casa Ahí doblando Hay muchos Hay muchos artistas Que porque cogen mil views Ya se creen el final Ya quieren andar Arrogante Poniéndole el pelo A la gente para grabar Fulanito Diablo Vi un proyecto tuyo Ven Vamos a un featuring No No puedo Porque tú sabes Yo tengo una contrata Con fulan ¿Qué contrata El diablo Tú tienes Hablador Tú le estás tirando A alguien ahí Claro No porque ¿A quién Tú le estás tirando Estoy lleno Porque Mira yo tengo Paras que le han escrito A su artista Por ahí abajo En verdad Mira eso artista Mira yo te voy a decir La verdad Mira Camahan Music Es bacanísimo Camahan Music La pone El Lethal King El Lethal King La pone también El Capitán JF La pone también La pone también ¿Quién es más? La ponen Lo ponen Para el letista Por ahí Hay algunos que son arrogantes Y algunos no Pero La gente de que Del Loco 15 Studio Esa gente se Quieren Como quien dice Opa Acá está el nuevo talento Y así no Pues entonces Háblame de eso Porque aquí sabemos Que hay muchas proyecciones Tenemos Lo que es muchos Videos Música Todo eso ¿Cuáles son los que tú dices Entonces Que están metiendo manos Aquí ahora mismo Eso es lo que Tienen que ver Con audiovisual O de los que graban videos O sea de los que graban videos Claro Y la música Y la música Mira Están rompiendo Ya duro Haciendo videos Y de todo JL El papá de los videos Está rompiendo La brega Está rompiendo Jay Young Y lo que están rompiendo Día duro Es la música Que están trabajando Día duro Que yo lo veo A mis puntos de vista Michael Boy El Buso RD La macota musical Calito Califa No La macota La macota Calito Califa Es que se cambió el nombre Calito Califa Dejo de ser la macota Sí Está rompiendo El chamaquito Muy duro Y es de allá abajo De los cangrejos Y ya tú chaves La volante La volante Que ya tú sabes Ese no se tranca Eso es un bobo Ay mi madre Ahí si hay bobo Entonces Trabajan días duros Y no sirven de gente Dí que están de magoya Dí que no Porque yo canto más Que fulanito Nadie canta más que nadie El que menos tú Crees que cante Pachimete se pega más rápido Que tú Mi niño Dele en banda a eso Graben con todo el mundo Hagan fitos Y trabajen día duro Y no te en En armonía Porque así salimos todo adelante Porque si sale uno Nos vamos Todo Ya Todo tiempo nos vamos Entonces Eso es lo que tienen Que empezar mucho aquí Porque mira Bueno mira Para que tú A la vez en el diablo Michael Boy Invitamos a uno A montar un proyecto Cuando fue a montar el proyecto ¿Qué estaba montando? Tiradera para quién? Lo quemó el farol El verso entero Para el farol Lo monto un tema Que yo estoy montado Se le tira El tema de este chamaquito Pero el chamaquito Me preguntó a mí Que si se puede montar Fulano Yo le dije Tanto Se puede montar Estoy sentado Y cuando está grabando No, no, no Digo yo Pero espérate Maestro Pero tú 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 sueñas Está conmigo Oye Tirándome En el mismo tema Señores No, pero Qué criminal No, es que Eso no tiene No sé quién es Vamos a ver Tú sabes quién es Tú sabes quién es Esos es un criminal Eso es para el mismo Morenito Loco Él tiene que entender Mira Cuando el chamaquito No grababa Tiene el sonido El Morenito No, lo está cogiendo Ahora Porque sabe Que cuando el sonido Mío Yo lo tenía Ahí Él me tiraba Pila Faro El que es lo que Que cuando vamos A grabar Yo le decía Todo al paso Porque tenía Pila de proyectos Yo andaba rápido Yo pasaba por Chocasa Él me voceaba Y para que tú veas En su primer video Yo fui y lo apoyé Que tú lo puedes buscar En su canal Que se llama Que se yo No sé Maru No sé Él se fue Me olvidó Fui y lo apoyé En su primer video Que nadie lo hizo aquí Y en de todo Y de todo Y lo subí hasta mi estado Y de todo Bacanísimo Hacían los pibes Y de todo Y siempre le frenaba Hasta su mismo taller Y de todo Y ahora muchachos Ahora él quiere Pisotearme ahora Como que Como que él Como que él Te mató Nosotros tuvimos Una discusióncita En el estudio En el estudio Tuvimos que Yo tuve que montársela Cantársela Mientras estaban grabando Mientras claro Porque él estaba Como carchi Y yo le dije A mi niño Tumba eso Que lo que yo he hecho Y todavía yo no he coronado Yo voy por más Si tú Si tú llegas Al nivel que yo Tú te vuelves al loco Entonces si te mata Hizo de cocota Yo me imagino Que se vuelves al loco O sea el mismo te quitaste Fue por un tiempo Chacho Compras el motel Y me puse Al calibre de adoro De ahí le cojo el gusto Ya tú sabes Que tiene que bajar No No Eso estaba Hace mucho Ah bueno Antes de yo Antes de ustedes Le voy a dar una En goma Para que eso quede En la historia Porque yo no voy a andar Caliburando más Ok Ya tu chabelita No hay que darle Mucha luz Ya ustedes saben No vamos a dejarlo Hasta esta parte A la gente de Bocino Urbano Si ustedes saben Suscríbanse Denle like Comenten en los comentarios Si quieren más contenido Como este Dilen el apoyo A los muchachos Que están metiendo manos Ya ustedes saben Hay una chamaquita También que sacó Su primer tema Y rompió Que se llama AnyRD AnyRD Carla Melody No Carla Melody Está todo también Y voy a montar un proyecto Con esa chamaquita No andes gente La voy a montar Sí La voy a montar Ok Es más el tema Que te estaba cantando Que hicieron Mimito Dice que Donde yo llego Me tiran al fondo Oye Ese tema Lo voy a montar con ella Ya No queda esta mucha luz Ya Ya porque dime tú Viene a Twitter Y con Carla Sí Lo voy a romper Con ella entonces Voy a romper en verdad No yo tengo que decir algo Oye porque Aquí nadie hubiera dicho eso Como ustedes lo están haciendo Apoyando a los nuevos talentos Sin demagogia Ustedes llegaron Que los nuevos talentos vengan Vi apoyando a pila de gente Que nadie lo hace Aquí en Quitasueños Y muchos no pudieron venir Por el toque de queda Y yo lo entiendo Real Y yo lo entiendo Si no tuvieran todo aquí Y todos iban a demostrar su talento aquí Lo que no hacen ustedes Deben ser de mí ¿Quiénes saben? Den el apoyo ahí Comenten en los comentarios Den su like Suscríbanse Y sigan viendo Más continuos Como esto Que venimos Echa pa' acá Ven que te voy a poner El cocotazo De la rapida No ven Echa pa' acá Métate ahí Ven Muévete Oye mi gente Yo no hay que darle mucha luz Bocina Urbana Mundial No hay que darle mucha luz Suscríbanse al canal Y compartan Y denle like Y ya tú saben Que no hay una gente Que esté más rompiendo Que Bocina Urbana Bocina Urbana Mundial El boom Boom Ahí viene uno Dice que va a romper El farol ahora mismo Improvisando Metiendo manos Cantando De todo Dale pa' acá Tienes que entender Mis pana Coger testigo Lo hago heavy Pana Baje hasta Con un abrigo Wow Mis pana Y eso Te quilla Me pongo pa' atrás Y me pongo yo Mi macarilla Boom Y que lo que El líder plomo Representando a Jaina Yo no sé cómo Tienes que entender Este Dale tú Dale tú pa' donde ¿Cómo es? ¿Cómo? En el pecho Yo te doy saco de plomo Ahora yo te voy a demostrar Cómo que se va a hacer Tú no lo haces bien Mi loco Yo no sé Ni quién es usted Por eso que yo te digo Yo sueno en toda la esquina Viniste con un abriguito Y no quedaste que la mina La cadena no te queda bien Con dos cien Y tu tenis No se ven bien Tu tenis Tanto de colorío Tú tienes tu flow Como que tú vas a pescar pa'l río Tú vas a pescar pa'l río Mis pana Yo soy un motorista Aparte de eso Estoy aspirando Dicé Tienes que entender Mis pana Uno por uno Con esos naios Cosa claro Me como en tu yorkan uno Uno Dos por uno Déjame improvisar Que lo que Gonzalo Tiste verde Que lo va Rapa, trapa, trapa Traje y rap Por uno Y esa cadenita Jala A rayos A no Date mazo A mi nadie me puede frontear Ustedes pueden tirar Ninguno me pueden llegar Yo soy el que los penetra Tú estás fuera de letra Es que en verdad Mi loco No tú condas con esta Porque ni por bluetooth Yo no hice ni quién eres tú El único que canta Que no tiene un canal de YouTube El único que canta Que no tiene un canal de YouTube Por eso está escuchando Y ni uno Él se está buscando Dime Más que todito Tienes que entender Que tú no pega Tú no combinas Ok Tu bling bling claro Es de calamina Cámbianme las pistas Las pistas Ponme la macota La macota la pone Ponme también Pucha lista Ponte esto Ponte esto Ponte una pista duro Que lo que es Cuando yo me engancho Me pa' de granar Ninguno de ustedes Me pueden frontear Tú viniste de los cangrejos Pero tú no estás de nada Aquí debajo del puente Ahora yo te voy a explotar Yo no estoy de nada Mi pana loco Es que estoy de a mucho Si ratrillo en mi garganta Voto lo cartucho Tienes que entender Lo que es por mucho Yo rapeo como un gantel Y tú rapeas Como un culo sin papucho Como un culo sin papucho Por eso yo te digo Por mi sueño Es que yo Yo lucho mucho Yo no ando en esa loco Yo no soy aguirucho Y a tu jeba anoche Yo le estaba en dos serruchos Yo le estaba en dos serruchos Mi sueño Yo desperté Cuando yo me desperté Yo me paré en los pies Yo me paré en los pies Con más patas que un sempie Este haitiano del diandre ¿Dónde trajeron? Usted te candé Entonces aparte Por la espera Te tiraste Y ese bozo Dime Eso pasa de guaremate Esos lentes Se le fue la rica Oye Oye Por eso yo te digo En esto Es que tú te quillas En verdad mi loco Tú Tú no brillas Es que tú no brillas En verdad Tú lo que pareces Un cangrejo Con espinillas Yo no brillo Pero pa' tu ven A mí ponte lente Tienes que entenderlo Con mi flow transparente Hablo de espinillas De demente Tú lo que pareces Un gusarapo Con roca Parece gente Tienes que entenderlo Verate que tú Yo soy un demente Pero tate mazo También yo soy un delincuente Yo soy el parol Yo soy un tracagente Y tú tienes un grajo Derrumba carro Y derrumba puente Tú hablas de grajo Pero pa' ti No hay desodorante No hay cepillo No hay dolores No hay calmante Tienes que entenderlo Extravagante Tú no rapeas Como rapeo Como yo rapeo Rapea en los gantes Tienes que entenderlo Panas que te la pongo fea Soy el chamaquito No vengo de hogares crea Vivo en los cangrejos Donde la gente vaquea Que si tú eres un palomo Te dan de una azotea Te dan de una azotea Pues yo tan loco Pero yo no ando en esa De ahí a yo Tome un alboroto Ahora tú te mueres Si te toco Por eso yo te digo Yo para encendido Es que yo soy un foco Ay, ¿quiere un foco? ¿Qué me hace un alboroto? Primer hombre macho Que yo veo Con un toto Mírenlo a ella Cacaroto Va a sacar un ki No lo saques del culo Sácalo del toto Sácalo del toto Pero muchacho De verdad En verdad Tú eres feo Tú pareces una así guapa Es que tú no eres guapa Es que tú no empatas Dale tú Es que tú eres una rata Pareco una así guapa Yo soy rata Como tú lo quieras Pero te lo estoy metiendo De cualquier manera Yo no ando en gente La macota callejera Mentira Calito califa Ya no salgo de la acera Yo me puse Para el chistaje Me quise de tigueraje No te creas Que soy palomo Tengo tatuaje Tienes que entenderlo No hay peaje Te voy a dar Para que tu familia No te jallen Oye Para que no me jallen Te voy a demostrar Yo también soy artista Pero también soy un delincuente También soy un demente En verdad Yo no ando en gente En que un futuro Apire a ser presidente Para los dementes Yo le tengo una fundementa Para los dementes Yo le tengo una fundementa Los abogados que tú tienes No se compren Compra a venta Y te maté Por favor Tranquil Ya 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 Tú más quieres llegar Pero que ya yo ni te veo Tú más quieres llegar Pero que ya yo ni te veo